El video para el blog del tiempo junto con la alcaldesa Uri Pinedo, doctora su parte de satisfacción en relación con la entrega del estadio. Primero un llamado, un llamado a los cartageneros a que cuando se hace una obra de ciudad es realmente más positivo rodear la obra que genera una información que no es exactamente igual. Esta es una obra que entregamos ya a los cartageneros. Seguramente hubiera sido más fácil que hubiéramos estado rodeados de los cartageneros para poder llegar a este punto. Pero bueno, estamos satisfechos, estamos entregando un estadio no solamente de fútbol, es un estadio que va a tener fútbol de salón o micro, vamos a tener en las zonas alternas para que tenga más utilización, que va a tener una pista atlética que se va a poder utilizar para campeonatos de patinaje. Es decir, vamos a tener un estadio que va a ser un centro deportivo muy importante. Un estadio hermoso con todas las de la ley, un estadio hecho por talento cartagenero. Esto fue con instrucciones de la FIFA, hecho exclusivamente por talento de Cartagena, ante lo cual nos quitamos el sombrero porque realmente, digamos, el estadio comparado con los demás estadios es realmente muy hermoso. ¿Lo que viene para Cartagena en materia de infraestructura diferente a la infraestructura deportiva? Ahora nos metemos a revisar Bayport porque estamos empeñados en que el Mundial Juvenil de Bayport sub-18, que es el que se hace este año a nivel mundial, sea desde Cartagena. Hicimos ya la solicitud, tenemos una preaprobación y vamos a trabajar fuertemente en que esa posibilidad se dé, porque implicaría dejar dos estadios totalmente. Un saludo para los cartageneros, los doctores del club. Pues decirle a los cartageneros que el estadio no es tan importante como acompañar a nuestro equipo. Lo importante es que tenemos un estadio que tiene camiseta puesta, que la camiseta es real, de manera que hasta las sillas van a jugar por el real, pero el real lleva mucho tiempo jugando por fuera. Eso no es fácil. Ahora que regresemos al estadio necesitamos una fanaticada comprometida, juiciosa, que cuide lo que hemos puesto aquí y que venga a acompañar a nuestro equipo. Cartageneros, sus impresiones sobre lo que estamos viendo, la entrega del estadio a la gente de la ciudad. Pues muy contentos, los hechos hablan por sí solos. Tenemos un estadio espectacular, hermoso, muy contentos. Le estamos brindando a los cartageneros, a los bolivarenses colombianos y por supuesto al mundo entero le estamos brindando esta belleza de estadio. Así pues que, bienvenido Mundial Sus 20, bienvenido Cartagena.